No habrá más que ser lo que sigo Pésame, como si el mundo se acabará después Pésame, y beso a beso del cielo a la vez Pésame, si la suave, porque quiere el corazón Pésame, y beso a beso Pésame, si la suave, porque quiere el corazón Siempre contigo Bésame Como un segundo se acabará después Bésame Y bésame sobre el cielo al rey Bésame Si Dios no Cuál requiere el corazón Bésame 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 Como un segundo se acabará después Bésame Bésame Aquí en el sol se acabará después Bésame 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 Bésame